Buenos días, niños. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy aprenderemos un nuevo tema de comunicativa, del área comunicativa. Hoy aprenderemos, como podemos observar acá, escritura de monosílabos. ¿Qué será escritura de monosílabos? Vamos a observar. Muy bien, la escritura de monosílabos es donde tenemos a una persona, una acción y un lugar o una cosa. En este caso, en nuestro ejemplo, podemos observar la imagen, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el mico? Muy bien, ¿está comiendo qué? Banano. Vamos a repetir. Banano. Muy bien. ¿Quién está comiendo banano? El mico. ¿El qué? Mico. Muy bien. Entonces, acá arriba dice, el mico come banano. ¿Qué come el mico? Banano. No. Muy bien. Si observamos en la parte de arriba de la imagen, las letras, ¿cierto? Tienen diferentes colores, ¿cierto? Entonces, mico. ¿Está de qué color? Rojo. Muy bien. Rojo. ¿Por qué? Porque le pusimos rojo a las personas, ¿cierto? O animales. ¿Qué es el mico? Muy bien. A la acción. ¿Qué es la acción? Es la actividad que está haciendo. Muy bien. ¿Qué está haciendo? Comiendo. Entonces, come. Lo pusimos de un color verde, ¿cierto? El lugar o cosa, objeto, es el banano. Y lo pusimos de color azul. Es muy fácil, ¿sí ves? En una oración encontrar la persona, la acción, el lugar o objeto. Muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué está haciendo el sapo? ¿Está en el agua? Sí, muy bien. ¿Pero qué está haciendo en el agua? Muy bien. Vamos a leer. El sapo nada en el lago. Otra vez, vamos a repetir. Uno, dos, tres. El sapo nada en el lago. Muy bien. Como observamos, le dije que los colores rojos son las personas o animales. Aquí el sapo. Vamos a repetir. Sapo. Muy bien. La acción. Nada. Nada. Muy bien. ¿En dónde nada? En lago, lago. Por eso esas palabras están subrayadas. Rojo con persona o animal, acción de verde, azul de lugar, objeto. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué está haciendo el papá? Muy bien. Está montando bicicleta. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué está haciendo el papá? Montando bicicleta. Entonces, vamos a repetir. Mi, pa, pa, monta, bicicleta. Otra vez, vamos a repetir. La última. Bi, ci, cl, ta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la persona? Muy bien. Papá. Por eso está de rojo. Muy bien. ¿Cuál es la acción? ¿Qué está haciendo el papá? Montando. Monta. Muy bien. ¿Y qué está montando? ¿Qué está montando? Muy bien. Bicicleta. Muy bien. De rojo, la persona. De verde, la acción. Monta. Y de azul, el lugar, objeto. Bicicleta. Muy bien. Papá. Monta. Bicicleta. Muy bien. Si es que está muy fácil, vamos con la otra. ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué está haciendo la vaca? Riendo, ¿sí es cierto? Muy bien. Se está riendo. ¿Y encima de qué está la vaca? Del pasto, ¿cierto? Del pasto. Vamos a leer la frase. La vaca se ríe en el pasto. Muy bien. Otra vez la vamos a repetir. La vaca se ríe en el pasto. Muy bien. ¿Cuál es la persona o animal? Muy bien. Vamos a repetir. Vaca. Vaca. Muy bien. ¿Y cuál es la acción? Vaca. Ríe. Ríe. De reír. De estar feliz. Ríe. Muy bien. ¿En dónde se está riendo? En el pasto. Pasto. Muy bien. Vamos a ver que la roja es la persona o animal. Vaca. La acción es de ríe. ¿En qué lugar o objeto es en qué lugar o objeto es pasto? Como vemos en nuestra imagen. La vaca. Vaca. Ríe. Y pasto. Y pasto. Si ves que no es difícil, está muy fácil. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La escritura de monosílabo. Si ves que no es difícil, es aprender a identificar la persona o animal, la acción, el lugar o el objeto. ¿Cierto? Está muy fácil aprender. No está difícil. Vamos a volver a ver el anterior. Vamos a ver el anterior. Listo. Está muy fácil. Entonces, ¿qué está haciendo el mico? Rápido, rápido. El mico come banano. Muy bien. Vamos con la segunda. ¿Qué está haciendo el sapo? Eso. Está nadando. ¿En dónde? En el lago. Muy bien. El sapo nada en el lago. Muy bien. Ahora la otra. La otra. ¿Qué está haciendo el papá? Montando bicicleta. Muy bien. El papá monta bicicleta. Muy bien. Vamos con la tercera. Listo. ¿Qué está haciendo la vaca? Ririéndose. Muy bien. La vaca se ríe en el pasto. Si ves, es muy fácil identificar a la persona, animal, acción, lugar o persona. Muchas, muchas gracias. Ese fue el tema de hoy. Espero haya quedado claro. Por favor, si no entienden algo, escríbanos. Estaré pendiente para cualquier pregunta, inquietud, para poder solucionarlo. Espero estén muy bien. Hasta luego. Gracias por ver el video.